Hola de nuevo chicas y chicos. En la pasada sesión estudiamos el concepto de coste de oportunidad, concepto que ya os dije que es básico y fundamental en economía. En esta tercera sesión vamos a estudiar los conceptos de las necesidades, los bienes y los servicios. Vamos allá. Mirad, ¿qué son las necesidades? Bueno, las necesidades las tenéis todo es muy claro, es aquella sensación de que nos falta algo, necesitamos algo. Estas necesidades las podemos clasificar en necesidades primarias y necesidades secundarias. Las necesidades primarias son aquellas que son básicas para poder sobrevivir, para poder vivir. Comer, el tener un techo en el que cobijarse, el tener una ropa básica que debe ponerse, etc. El agua. Y luego tenemos todas las necesidades secundarias. Las necesidades secundarias, como su propio nombre indica, son aquellas que no son básicas para la vida, son aquellas en las cuales podríamos vivir. Tener una segunda vivienda, tener un coche, tener una moto, tener una televisión, en fin, son cosas con las que podríamos pasar sin, podríamos pasar sin ellas perfectamente para poder vivir. Estas necesidades se satisfacen mediante tener bienes y servicios a los que podemos tener acceso. La diferencia entre los bienes y los servicios es que los bienes son artículos o recursos materiales. En cambio, los servicios son recursos inmateriales. Es algo que no podemos tocar. Un bien, por ejemplo, puede ser un coche, un cuaderno, un ordenador, un teléfono móvil, un servicio, la sanidad, la educación, los servicios de seguridad, etc. Es algo intangible. Estos bienes y servicios los podemos clasificar según cuatro criterios que veis aquí en amarillo. Si los clasificamos según el grado de escasez, tenemos la clasificación de bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres son aquellos por los cuales no tenemos que pagar, como podría ser el aire, la luz del sol, la luz de la luna. Es algo que está al acceso de todo el mundo y por lo cual no tenemos que pagar absolutamente nada, al menos de momento, ¿verdad? Y luego tenemos los bienes económicos, que son todos aquellos bienes por los cuales hay que pagar de una forma u otra. ¿De acuerdo? Si consideramos los bienes y servicios según la función que desempeñan en la economía, tenemos bienes de consumo y bienes de capital. Los bienes de consumo son aquellos que las personas podemos consumir directamente, ¿vale? Como podría ser, por ejemplo, una barra de pan. ¿Vale? Una barra de pan, vamos, la compramos y nos la podemos comer directamente. ¿Vale? Un ordenador, un libro de texto, una novela, un disco de música, ¿vale? Y luego tenemos los bienes de capital. Los bienes de capital son aquellos que no, que por sí mismos directamente no nos sirven a los consumidores directamente para nada, ¿vale? Como podría ser, por ejemplo, pues la harina que se ha utilizado para fabricar esa barra de pan o la maquinaria con la que se ha fabricado el coche que compramos, que sería un bien de consumo. La maquinaria sería un bien de capital. El dinero, por ejemplo, esto es muy importante, el dinero no es un bien de consumo. El dinero es un bien de capital porque un billete de 50 euros, aunque nos encante tenerlo, por sí mismo no nos sirve absolutamente para nada. No nos lo podemos comer ni nos sirve para nada a no ser más que para comprar algo que sí que va a ser para consumo, ¿vale? Por tanto, el dinero es un bien de capital. Si consideramos los bienes y servicios según su grado de transformación, tenemos bienes intermedios y bienes finales. Los bienes finales son ya también bienes de consumo porque son aquellos que los podemos utilizar directamente, ¿vale? Y los bienes intermedios son aquellos que se utilizan para posteriormente transformarlos en bienes finales. Por ejemplo, si una factoría de vehículos compra ruedas a un intermediario, esas ruedas van a ser un bien intermedio para fabricar posteriormente un coche que va a ser un bien de consumo final, ¿vale? Si la panadera compra harina para fabricar croissants, bollos y pan, esa harina va a ser un bien intermedio. En cambio, si yo compro harina para elaborar en mi casa un bizcocho, en ese caso esa harina sería un bien final, ¿de acuerdo? Y luego, según el acceso a los bienes, tenemos bienes públicos y bienes privados. Esta diferencia la vais a ver muy claramente. La sanidad pública, la sanidad privada. La educación pública, la educación privada. Mucho cuidado porque los bienes públicos muchas veces los consideramos como bienes gratuitos y no son gratis, ¿vale? Están sostenidos económicamente vía impuestos. No son gratis, nos cuestan dinero, ¿vale? Se pagan vía impuestos, pero son bienes a los que todo el mundo puede acceder. La sanidad pública no es gratis, pero podemos acceder libremente a ella, ¿vale? Y los bienes privados son aquellos a los que podemos acceder vía pago previo, ¿de acuerdo? Bueno, pues dejamos aquí esta tercera sesión. Espero que se hayan entendido los conceptos que hemos visto y espero vuestras dudas en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión. Gracias.